Hola chiquillos y chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal, estoy demasiado emocionada porque no puedo creer que de verdad ya esté grabando estos videos, oh my god, esto me emociona mucho, estoy muy emocionada y es porque ya salió el primer teaser trailer de Señor de los Anillos, aquí lo estoy viendo en la miniatura de YouTube y dice que es el anuncio de cómo se va a llamar la serie, porque en un principio pensábamos que la serie, o siempre le hemos dicho, la serie de Señor de los Anillos, entonces ya no le voy a dar más vueltas a esto porque estoy demasiado esperando poder ver esto, así que lo voy a ver y después voy a, no sé, a familiar con ustedes, oh, o sea, necesito procesar lo que estoy viendo, ok, ok, vamos a ver, eso es como que la Tierra Media que estoy viendo, qué efecto de sonido, ya, 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 lo voy a poner otra vez porque va desde el principio otra vez, la música, la música, está haciendo el anillo, está haciendo el anillo, agua, agua, Lord, oh, his dark throne, of order, where the shadows lie, la serie si se va a enfocar en los anillos del poder, oh my god, oh my fucking god, no me puedo creer, esto, al principio, aunque todo esté haciéndose como esta forja del nombre, igual me parece que es muy representativo del origen del mundo, si uno lo ve, es como la tierra formándose igual, y luego viene como todas estas llamas y puede ser representación de cuando, por ejemplo, morgoth tira abajo las lámparas, me hace como mucha gracia, siento que hay mucho simbolismo alrededor de lo que está pasando, o sea, es solamente un nombre, pero hay mucho simbolismo alrededor de lo que va pasando, por ejemplo, tres anillos para los elfos, por ejemplo, aquí tenemos que solamente han hablado de los elfos y los enanos, y se ve donde chocan esos dos, sabemos que los elfos y los enanos han chocado desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, tingol, y luego viene nueve para los hombres, y justamente vemos donde llega el agua, y recordemos, no me lo haría el agua, no me lo haría el agua, dice nueve para los hombres mortales que están predestinados a morir, y viene el agua, boom, me encanta, me encanta, se ve hermoso, y donde dice, in the land of Mordor, si ven, se ve como la montaña del destino, donde fue creado el anillo, y luego se pone así todo, como, es que está muy simbólico todo, me encanta, me encanta, esto es una afirmación de que vamos a estar en la segunda edad, porque los anillos fueron creados durante la segunda edad, entonces, siento que está todo muy bonito, está todo muy representado, no sé si también tiene que ver con que para que empiece la segunda edad, tiene que pasar algo con otro personaje, entonces, hay mucha destrucción en un inicio, y me encanta que dijera, así como, cuando los, bueno, los hombres destinados a morir, y viene el agua, por todo lo que pasa en Númenor, en la segunda edad, también, entonces, es como, no sé, siento que está muy chiva, me parece muy chiva, y también me encanta cuando dice, in the land of Mordor, where the shadows live, y se ve la montaña así, es como, es el motel destino, o sea, como pueden hacer algo tan bonito, solamente para decirnos, como se va a llamar la serie, entonces, cosas que tal vez ustedes pueden estarse preguntando, respecto a la serie y demás, y es que, este, si va a hacerte la segunda edad, si tienen que leerse Silmarillion, para tener el contexto, y tienen que leerse, sí o sí, los cuentos inconclusos de Númenor, tienen que leerse los cuentos inconclusos de Númenor, aún así, yo siempre recomiendo no entrar a esta literatura de Tolkien, que es un poco más pesada, porque es inconclusa, los cuentos inconclusos de Númenor son cuentos inconclusos, son para fans, son para que uno se emocione, conociendo un poco más de la historia, hay algunas partes que vienen, por ejemplo, una elfa tiene tres historias diferentes, cuatro historias diferentes, eran opciones que Tolkien tenía para ese personaje, entonces, sí son libros muy parecidos, para fans, entonces, si van a entrar a este, a este tipo de historias, como los cuentos inconclusos de Númenor, sí les recomendaría muchísimo que, si les guste leer a Tolkien, saben, que sí les guste El Señor de los Anillos, que sí les haya gustado Silmarillion, y que ojalá se lean Silmarillion, yo siempre recomiendo ir leyendo Silmarillion con Señor de los Anillos intercalado, pero yo creo que hay personas que han entrado puro y duro a Silmarillion, y les ha encantado, en el club de lectura hay chiquillos que dicen que Silmarillion es su libro favorito, así que, why not, why not, estoy muy emocionada, estoy muy emocionada, estoy muy emocionada, siento que va a estar increíble, quiero verlo como mil veces más, o sea, no puedo creer mi emoción, porque, o sea, quiero verlo mil veces más, y lo único que estoy viendo es... ¿Cómo revelan el nombre? Es hermoso, y... pero igual, o sea, me encanta lo que está haciendo Amazon, saben, yo soy muy fan de Amazon en este momento, porque prácticamente no nos han dado nada, y a mí eso, la verdad, como fan, a mí eso me hace feliz, y nos han estado dando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, y nos han estado como perdiendo un toque, porque, por ejemplo, luego ya salió que iba a salir Númenor, que es Segunda Edad, luego nos ponen la foto donde están los árboles, y si están los árboles, eso es la Edad de los Árboles, y ahora nos dicen que se van a llamar Los Anillos de Poder, entonces probablemente sí sea cierto que vamos a tener por lo menos el primero y el segundo capítulo, como tipo una película, como la historia del origen del mundo, todo lo que es la Edad de los Árboles, y todo lo que es también la Primera Edad, como un resumen de qué fue lo que pasó, quién es Morgoth, eso también me hace muy feliz, porque no nos hubiera puesto los árboles solo porque sí, entonces esta serie, o sea, siento, presiento que esta serie también va a ser muy para fans, de verdad que ojalá se puedan leer los libros, porque yo, o sea, yo amo demasiado Tolkien, yo creo que actualmente muchas personas no le dan a él la importancia que se merece, porque nosotros la fantasía que tenemos al día de hoy es gracias a él, él llegó a cambiar la fantasía, la fantasía que tenemos al día de hoy no sería como es si no hubiera existido Tolkien, y creo que sí hay muchas personas que lo reconocen, pero creo que no, actualmente ya no hay muchas personas que lo aprecien, y siento que esta serie va a revivir todo el amor por Tolkien, y espero que esta serie también traiga muchos nuevos y nuevas lectoras y lectores a la Tierra Media, al mundo de Tolkien, a lo maravilloso que fue, estoy muy feliz. Y eso es todo por el video del día de hoy, que no iba a ver el video del día de hoy, pero aquí estamos fangirleando, obvio, del Señor de los Anillos, cuéntenme en los comentarios si ustedes lo están deseando tanto, así tanto como lo estoy deseando yo, ay, fijo sí, fijo sí, chiquillos, porque esto es una cosa, o sea, ya no te puedo, no te puedo, estoy demasiado feliz, demasiado, demasiado feliz, y como les digo, sí, soy muy fan de Amazon por lo que está haciendo, porque lo va sacando de a poquitos, porque ¿para qué un tráiler ya? ¿para qué un tráiler ya? Si estamos en enero y la serie sale hasta septiembre, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, o sea, nueve meses, no nos van a dar un tráiler ya, nos dieron todo un revelación, o sea, es que lo están haciendo como los viejos tiempos, y yo los amo, los amo, porque, aunque a mí también me gusta mucho esto de maratonear una serie, porque a veces, y si uno las maratonea, creo que se ha perdido mucho, o sea, es que para que sea una serie tipo la experiencia de Game of Thrones, tienen que hacerlo así, tienen que ir soltando todo de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, y ojalá que así también suelten los capítulos, de a poquito, uno por uno, ojalá lo tiren a una hora, que también se pueda hacer como antes, cuando todos veíamos Game of Thrones al mismo momento, y comentábamos en Twitter y así, ya, estoy muy feliz, los quiero, bye.